Ay, niña Camila, no sabe la noche que pasamos su mamacita, sus hermanas y yo. Nomás imaginándolo que esos malditos bandoleros iban a hacerlo. Usted no lo miró, ¿verdad? ¿Lo miró o sea no? Sí. Santo Dios del cielo bendito. Tiene la mirada más linda que yo haya visto, mi vida. Ay, Ave María Purísima, no siga, por favor. Si le encontró lindos los faroles, ese infeliz la embrujó. Se llama Gabriel. ¿Cómo lo supo? ¿Lo escuché? ¿Me informó de todo esto el patrón, verdad? No, por supuesto que no, Xochitl. Y este va a ser nuestro secreto. Por favor, júrame que no se lo vas a decir a nadie. Pero, por favor, júrame lo Xochitl. Se lo juro por mi mamacita y mi abuelita patrona. Gracias. Que pasas, cansa. Ándele, ya sálgase. Dios quiera. Que después de echarse una pestaña se lo olvide para siempre. Ay, Sol, ven. ¿Por qué tanta tranquilidad, hermana? Cualquier otra en tu lugar, pues, estaría destrozada con lo que te pasó. Pues, si no he hablado es porque fue horrible y no quiero recordarlo. Pero, ¿viste algo? ¿Viste sus caras? ¿Sabes quiénes son? No. No, claro que no. Bueno, pues. Pues descansa. Va a ser lo mejor. En un rato más, Emilio te viene a ver. No. Luciana, yo no quiero que venga Emilio. Ahora más que nunca estoy segura de... De nada. ¿De qué cosa estás segura? No quiero que venga Emilio. No quiero que me toque. No quiero que me haga el amor, Luciana. Yo no quiero ser su mujer. Ah, mi amor, ven a ver lo que te trajo la señora Samia. Señora Camila, no sabe el gusto que me da verla sana y salva. Muchas gracias. Acabo de invitar al señor Kamala a ser mi socio. Sociedad que me honra muchísimo, señora. Vaya, qué noticia tan espléndida. Deberíamos de hacer un brindis, ¿no? Aunque sea con café. Salud. Mi amor. Ay, perdón. Soy una torpe, Samia, disculpen. ¿Se quemó? No, no estoy bien. Estoy bien. A ver, venga, acompáñame a Emilio. Acompáñame, yo la ayudo. Luciana. ¿Pasa por aquí? ¿Le quedó la falda? Parece que sí. Gracias. De nada. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura que no se quemó? No. Camila, ¿le puedo hablar de tú? Claro que sí, Samia. ¿Tiene mucho tiempo que conoces a tu esposo? Sí, lo conozco de toda la vida. Don Emilio fue muy amigo de mi padre, que en paz descanse. Pero no entiendo por qué la pregunta. Disculpa el atrevimiento. Pero tengo una costumbre de observar a los ojos. Y tú tienes unos ojos de una mujer tan enamorada. ¿Quieres mucho a don Emilio? Le voy a pedir a Dolores que ponga a remojar su ropa. Ah, disculpen la interrupción. Samia, su marido ya se quiere ir. Discúlpeme de nuevo mi accidente. No hay cuidado. Con permiso. ¿Cómo te sientes, mi amor? Nerviosa, después de lo que me sucedió. Dormí un momento y tuve pesadillas, Emilio. Pesadillas horribles. Entiendo, entiendo. Pero eso es muy normal. Emilio. Camila, Camila. No tengas miedo. Solo quiero hacerte feliz. Tengo confianza en mí. Sí. ¿Sabes qué? Yo creía que no le tenía miedo a nada hasta que sus desgraciados te robaron, mi amor. Gracias. Gracias por estar conmigo. Entiendo que después de lo que pasó necesitas descansar. ¿Qué quiere decir? Que te voy a dejar sola para que te relajes. Voy a dar órdenes para que te traigan de cenar aquí. Sí. Nos vemos mañana, mi amor. Emilio. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué hace una mujer? Las de la nosa. Caminando sola a la luz de la luna. Abril. ¿Ahora sí me vas a dejar ver tu rostro? Abril. 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 lo hiciste. ¿Por qué lo sentí? Vete. Váyase, por favor. ¿Me vas a hablar de usted? Gabriel. Yo soy una mujer casada y tú lo sabes. Sí. Además, cada segundo que permanezca aquí es un peligro para ti. No me importa. Vete, por favor. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no nos vamos a volver a ver? No. ¿Entonces? Gabriel, esto es una locura. Tú y yo no podemos estar sintiendo esto. ¿Pero por qué no? Porque no somos iguales. No. Para mí esto es muy difícil. Para ti resulta tan sencillo. Pues te equivocas, Camila. Tú no sabes lo difícil que es para mí este sentimiento. por lo que más quieras. Por lo que más quieras. Te lo suplico. Es que estés aquí es muy peligroso para ti. Está bien. Me voy. Pero no por lo que me pueda pasar a mí. Sino porque me preocupa mucho lo que te puedan hacer a ti. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eres tú, Camila? ¿Quién es?